Ayer 11 de noviembre, OBS lanzó oficialmente su versión número 30 y esta viene cargada de muchas funciones, muchas para usuarios de Mac pero hay dos funciones en particular que veníamos pidiendo hace mucho rato y por fin OBS nos escuchó Hola, soy Allines, ¿cómo van? ¿Cómo han estado? Soy Fabián, para los que no me conocen, pero me puedes decir Fabi, no hay ningún problema, este video es especial porque ¿cómo les parece que ayer 11 de noviembre estaba yo ya tardé en la noche revisando algunas cosas cuando Oh My God, Oh My God, OBS ha lanzado la versión 30 ayer la lanzó y me vengo a dar cuenta en la nochecita y dije espérate un momentico, ¿esto cuándo pasó que no me di cuenta? Pues sí, la habían acabado de lanzar y me voy yo como buen chismoso a revisar qué cositas nuevas tiene cuando, hoy, muchas cosas nuevas tiene y muchas funciones que han arreglado pero para Mac también, fueron generosos y tienen muchas cositas nuevas no voy a ser tan friki de hacer un video de todo lo nuevo porque hay cosas que literal ni entiendo ni sé para qué sirven pero sí sé que hay dos funciones que muchas personas han estado pidiendo de hecho, a raíz de un video que yo les hice hace algunos hace algunos meses de cómo yo utilizo mi cámara web todo el mundo me preguntaba Hey Fabi, ¿cómo hago para grabar el escritorio o el audio del escritorio de mi Mac? porque no puedo y yo me toca decirle, pues Saiyajin, pues no va a poder nunca porque no se puede, toca hacer con plugin o hacer muchos artilugios para poder hacerlo pero OBS dijo, no, paren de sufrir, Saiyajin es de Mac voy a ayudarles y acaban de lanzar en su nueva versión arreglos de esta y otra función que también estábamos pidiendo ya les voy a decir qué es vámonos ya al computador no sin antes decirle que usted en estos momentos la imagen que está viendo es la de mi cámara no usada como cámara web pero ya va a ser mi cámara web vamos a cambiar ahí las conexiones y tengo acá otra cámara que me está grabando los dos monitores para que ustedes puedan apreciar las cosas mejor es todo lo que tengo para ustedes vámonos ya al computador y a ver lo nuevo que nos trae OBS que es espectacular vamos bien Saiyajines ya usted me está viendo con mi FX30 está conectada como cámara web a OBS que ya está corriendo en su versión 30 solamente para que lo tenga presente de que esta imagen es esta cámara usada como una cámara web y la imagen del principio es la cámara no usada como cámara web es un poquitico enredado pero sí quiero que vean la diferencia de esas dos imágenes ¿listo? luego les digo por qué bueno, por ahora vámonos al computador para que veamos la página oficial de OBS Studio y aquí ya estamos en OBS Studio recuerden que OBS es gratis para los que apenas están comenzando en esto nos tienen que pagar un peso y aquí vemos que OBS dice Let's Release 30 o sea su versión número 30 de noviembre 11 del año 2023 hoy es 12 de noviembre no, estoy grabando este video el 12 de noviembre y bueno aquí los que no saben de OBS pues pueden ver todo lo que hace OBS que es un programa muy poderoso y es gratis como ya les dije pero si quieren ver que las funciones nuevas de OBS pues ustedes se vienen aquí a Download ¿no? y acá pueden ver los Previews Release o sea todo lo nuevo ¿listo? yo ya aquí tengo esa página abierta y aquí pues miren todas las nuevas funciones algunos cambios que tiene OBS son un chingo realmente muchos arreglos bueno hay cosas que realmente de aquí ni entiendo la lista es muy larga ¿no? pero me voy a centrar en las cosas que a mí más me funcionan por ahora en este momento les voy a colocar una imagencita de lo nuevo que tiene para usuarios de Mac ¿listo? como un pequeño resumen igual yo ya lo coloqué en uno de mis shorts no para que vayan y lo miren ¿listo? sigamos pues este es OBS 30 y vamos a revisar unas funciones muy chéveres que tienen la primera función que debo decirles que a mí me encanta es que ya podemos grabar el audio de el escritorio antes no se podía la gente dirá no pero pues eso ya lo hacíamos en Windows creo que sí pero nosotros no bueno revisemos la primera función y es grabar el escritorio de la Mac para eso lo primero que voy a hacer es quitarme de aquí para que quede solamente la pantalla y nos vamos a venir acá donde yo ya tenía escogida esa parte vámonos a parar por aquí listo es muy fácil colocar o grabar el audio del escritorio de la Mac simplemente le vamos a sacar aquí a una nueva fuente y vamos a ver que arriba del todo aparece ya captura de audio de Mac OS o de la Mac ya es tan tan exclusivo que dice que no es captura de audio del escritorio sino de la Mac porque nosotros no teníamos eso listo entonces obviamente si usted llega y lo escoge pues aquí le dice que va a crear una nueva fuente y no sé qué lo normal de OBS y le va a aceptar y se la va a agregar listo yo ya lo tengo aquí agregado pero lo tengo escondidito aquí obviamente ustedes ven el mezclador de audio las señales que están saliendo y esta señal que están aquí estoy señalando es la señal de audio de mi Rodecaster de mi consola de audio así es como yo puedo grabar el escritorio de la Mac pero si usted no tiene estos aparatos o una consola de audio no se me preocupe porque ahora simplemente voy a darle aquí que lo podamos ver ya con esta captura de audio de la Mac ya apareció aquí captura de audio de Mac OS listo o de la Mac pero oh no está sonando Fabi entonces no funciona tranquilo es que en este momento el escritorio no está emitiendo ningún sonido el sonido es de mi voz que está tomando mi Rodecaster entonces vamos a traernos aquí por ejemplo un video este es un video de mi canal vamos a colocarlo aquí listo y lo voy a colocar por aquí y tengo tres clips en la línea de tiempo y quiero cogerle clic de acá arriba y ponerlo encima del todo no hay en estos momentos todo el audio que están escuchando de ese video es el escritorio de la Mac ningún problema se le tiene lo que usted quería era insertarlo pues lo inserta no no era insertarlo lo que usted quería era reemplazarlo pues ahora miren que aquí la captura de audio ya se movió miren aquí esta parte que ya lo reemplaza no lo que usted quería era sobre escribirlo pues lo sobre escribe pare de sufrir eso de que el plugin de que no me funciona de que la Mac ya actualizó y no me funciona el plugin ya el escritorio no se escucha tengo una que compro una consola de audio estoy sin dinero no 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 pare de sufrir ya OBS permite que grabe como lo vimos el escritorio de su Mac el audio listo bien sayajines ahora vamos a ver el segundo ítem que para mí es muy importante y es esta pantalla infinito y este efecto tan fastidioso listo lo primero que voy a hacer es correrme para que mi cámara de atrás pueda mostrarles que en estos momentos tengo todo en este monitor normalmente yo tengo esta pantalla la tengo aquí miren y aquí yo puedo mirar lo que estoy viendo y acá pues obviamente esto es lo que eso es lo que se está grabando o transmitiendo y acá es el control que yo tengo el problema que había con las personas que solamente tenían un monitor y es el caso que yo tenía era que cuando no teníamos este monitor pues teníamos todo que hacerlo en uno solo y eso era un problema porque nos aparece este efecto infinito pero OBS lo quitó lo quitó como lo que yo todavía estaba por acá así hablando así bueno ya volví OBS quitó este problema también vamos a ver cómo nos venimos acá yo estoy aquí donde dice pantalla de Mac aquí están listo pero yo quiero una nueva fuente le voy a decir que me busque una nueva fuente y aquí dice captura de pantalla del Mac OS acá la captura de audio la captura de audio y esta esta es nueva captura de la pantalla del Mac listo vamos a capturar la pantalla del Mac le damos que me la ponga y en estos momentos me está diciendo crear una nueva y yo le voy a decir que sí que la acepto que es una fuente visible le digo que aceptar listo pero miren lo chévere aquí cuando la creé me dice mostrar cursor y ocultar OBS de la captura es decir que no me muestre esa pantalla infinito vamos a ver cuando le hago chulito miren lo que acaba de pasar ya toda esta escena de OBS ya no se ve voy a quitar el chulito ven toda la escena voy a poner el chulito ya no ven o no vamos a dar acá aceptar miren lo que pasó ya no se ve nada de las pantallas o los controladores de OBS es decir ya tenemos la pantalla limpia voy a colocar aquí ustedes no lo están viendo pero yo sí miren esta es mi pantalla normal y en estos momentos la estoy grabando porque está aquí la pantalla de mi Mac miren era como yo grababa pero ahora con la de arriba si yo le digo a esta que se deje ver obviamente se va a ver por encima de esta esta es la captura de la pantalla sin ese efecto tan molesto que es el infinito listo o sea que ya aquí podemos grabar todo lo que queramos y ya OBS no va a meter sus narices en nuestra grabación ya vamos a estar aquí haciendo nuestras cositas ahora simplemente yo lo quito y volvemos a nuestra pantalla infinito que es la que ya teníamos ¿qué tal Sayajin es esta belleza de hermosura? eran dos funciones que veníamos pidiendo hace mucho rato que los de Windows ya tenían nosotros no teníamos pero ya paremos de sufrir espero que les haya servido este mini pequeño tutorial hay muchas funciones nuevas de OBS hay unas que ni siquiera sé para qué son que todavía no he descubierto esto apenas salió ayer pero también usted puede meterse y cacharrear y si encuentra algo pues allá en los comentarios me pone esto está muy bueno también decirles que esto acabo de salir esperemos que hasta ahora para mí ha sido muy estable el software no se me apaga no me ha pasado nada pero es que apenas salió ayer también deseo una espera si usted por ejemplo está en un proyecto grande y está usando OBS todos los días espérese hasta que pueda hacer la licencia de que de pronto no le vaya a fallar en plena conferencia ¿listo? no sé ustedes Sayajines pero yo con estas funciones me doy ya por bien servido pues bien mis Sayajines esto era todo lo que les quería mostrar estas dos funciones que para mí son muy importantes para los usuarios de Mac que utilizan OBS como su software de streaming o para grabar la pantalla o lo que sea son funciones que las veníamos pidiendo y ya las tenemos no puedo decirte que todo va a ir muy bien porque acabaron de lanzar este software hace algunas horas o esta actualización mejor y todavía hasta ahora no he tenido problemas vamos a ver cuando la gente empiece a utilizarlo qué bugs o qué cosillas van a pasar por ahí pero yo creo que OBS siempre que lanza una última versión o una versión nueva siempre la testean bastante así que creo espero que sea muy estable ok Sayajines hasta aquí este video y si te gustó pues dale un like y te invito para que te suscribas a este canal donde hago este tipo de videos y otros videos como reacciones y bueno vaya chismosa de mi canal mejor nos vemos en el próximo video vamos a ver qué nos depara OBS o qué nos depara Da Vinci o qué se me ocurre hacer pero nos vemos en el próximo video nos vemos yo los espero chao chau